Javier Chicharito Hernández dejó en claro que el pase de México a octavos de final del Mundial 2018, no fue por Corea del Sur, sino por su trabajo y aseguró que no perdimos por pendejos. No pasamos gracias a Corea, clasificamos gracias a nuestro trabajo. No perdimos por pendejos, de hecho clasificamos y ganamos conciencia porque tuvimos un gran rival y mentalmente vimos dónde mejorar, fue el mensaje que publicó el tapatío en Instagram. Asimismo, afirmó que el tricolor tiene en claro que pueden ganar y seguirán trabajando en lo mental y en el aspecto emocional. Pidió que los aficionados disfruten la clasificación y aprendamos de los errores. Apóyanos aunque no nos vaya como tú quisieras. Asimismo, publicó una imagen en la que se le ve dando palabras a seleccionados y cuerpo técnico. El próximo lunes, el tricolor se medirá a Brasil en el Samara Arena en punto de las 9 horas, tiempo de la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias!